Está con nosotros Eduardo Olier, presidente del Instituto Choisel en España y profesor honorífico del CSD en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Eduardo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, dice Bloomberg, apunta Bloomberg que estamos en una segunda guerra fría muy parecida a esos conflictos proxy que se vivió en la primera. ¿Significa eso que hay un movimiento que el inversor tiene que empezar a entender y que no está interiorizando de que el mundo ha cambiado? Bueno, yo creo que no estamos en una guerra fría, estamos en una guerra caliente. Hay múltiples guerras en el mundo, es decir, que en Europa tenemos dos muy próximas, está la guerra ucrania que no es precisamente fría y luego tenemos todo el problema en la franja de Gaza que es igual. Entonces, es muy sorprendente que, como les he estado oyendo, es muy sorprendente que, digamos, las bolsas estén tocando máximos cuando resulta que lo que se está comprando es masivamente oro. Entonces, juntando esas dos circunstancias más el problema o los problemas de lo que acaba de decir de guerra fría, yo creo que estamos cerca de una situación nueva en este siglo XXI. Quiere decir que, bueno, esto ya lo decía en su día, un analista, un estudioso de los ciclos económicos, solía decir que la prosperidad es precisamente lo que anuncia el cambio de ciclo. Entonces, quizás estemos en ese momento y habrá que esperar que sucede con las elecciones en Estados Unidos a primeros de noviembre. ¿Crees que ese movimiento de lo que suceda el 5 de noviembre, si gana Trump, si gana Biden, es clave para entender el mundo que va a surgir a partir de 2025? Bueno, Estados Unidos es, digamos, de momento la potencia global. Bueno, he escuchado también esta mañana una observación que habían hecho ustedes diciendo que Estados Unidos es la mayor economía del mundo. Y, bueno, si se me permite, voy a hacer una pequeña incursión en ese asunto. Hablamos de la mayor economía porque se supone que desde el punto de vista de Producto Interior Bruto nominal, en dólares corrientes, pues efectivamente es mayor la economía de Estados Unidos que la economía de China. Pero si utilizamos otro tipo de baremo, como sería, digamos, el Producto Interior Bruto con capacidad o de poder de compra, es decir, lo que se llama paridad de poder de compra, pues entonces la economía de China andará por como 7 billones, hablando en español, 7 billones de dólares más alta que la economía de Estados Unidos. Entonces, bueno, con esta reflexión yo creo que Estados Unidos, dependiendo de quién gane, pues evidentemente cambiará geopolíticamente el mundo. No tanto por el presidente, sino si los republicanos se hacen con la mayoría con respecto a los demócratas. Las últimas encuestas lo que dicen es que si ganaran los demócratas, pues bueno, se seguiría apoyando la OTAN. Si ganaran los republicanos, la OTAN perdería peso. Luego, por lo tanto, Europa quedaría de alguna forma más desprotegida, desde el punto de vista de la seguridad, si llegan a la Casa Blanca los republicanos. ¿Ocuparse OTAN y G7 del cambio de ministro de defensa de Rusia, anticipando esto un empuje, una andanada para los próximos meses en la guerra de Ucrania? ¿O crees, Eduardo, que el cambio de ministro tampoco va a alterar tanto los planes de Putin? Bueno, Rusia da la impresión de que Rusia es Putin, y eso no es así. Es decir, que de hecho, si Putin saliera, mi impresión es que sería incluso mucho más agresivo toda la operación que tiene en Ucrania. Luego, por lo tanto, el cambio de ministro de defensa, bueno, son los clásicos movimientos que tiene la política rusa, en la cual la clave es cómo se gana la guerra. Entonces, luego, por lo tanto, ahí está, a mi modo de ver, la lectura de por qué cambian, digamos, de jefes del Estado Mayor o por qué cambian ministros de defensa. Hay que tener en cuenta que Rusia, aunque veamos a Vladimir Putin, por detrás, digamos, existe toda una estructura que es la que, precisamente, hace que se mueva la guerra de Ucrania. Entonces, y la OTAN, a mi modo de ver, aunque se hable que, bueno, la OTAN podría entrar en la guerra, yo lo veo muy difícil, porque la OTAN tampoco es un club en el que todo el mundo esté de acuerdo. Simplemente un dato, Turquía pertenece a la OTAN y Turquía tiene, bueno, no voy a decir que estén abrazándose con Rusia o la Federación de Rusia, pero, bueno, tienen buenas relaciones. Por lo tanto, y luego, por otro lado, perdón, Turquía tiene sus conflictos con Grecia, dos países de la OTAN. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay ahí una situación compleja que, fundamentalmente, afecta a Europa. La Europa, desde hace más de dos años, cuando se inició la guerra en Ucrania, y es si la victoria de Rusia en la guerra de Ucrania puede poner también en peligro a Europa. Es decir, una victoria rusa frente a Ucrania sería solo un primer paso para un conflicto abierto con Europa. ¿Cómo ves esa fotografía, que es el gran temor europeo? Bueno, yo esa foto no la veo. Yo creo que lo que quiere Rusia, con la ampliación, es decir, durante 20 años, digamos, la OTAN ha ido ampliando de tal manera que, si entrara a Ucrania, pues, por así decirlo, la OTAN estaría como a 400 kilómetros de Moscú. Entonces, eso Rusia no lo puede admitir, y lo que trata, a mi modo de ver, que ya lo hizo con Crimea en 2014, lo que trata es de poner una franja, que yo creo que tendría que ser la solución, poner una franja, digamos, de distensión para que tanto Europa como Rusia tuvieran ahí una separación en algún tipo de acuerdo. Hoy imposible, porque, digamos, las lecturas que se hacen de un sitio y de otro son altamente agresivas, y por lo tanto hoy creo que no es posible. Pero, a mi modo de ver, Rusia lo que trata es de demostrar su poder en la zona, y Europa, pues, como siempre, demuestra una incapacidad tremenda en llegar a acuerdos. Por otro lado, Europa, desde el punto de vista de la seguridad, si no tiene a la OTAN, pues, no tiene ninguna capacidad. La Unión Europea, el Fondo de Defensa Europeo, digamos, en el plan que hizo 2021-2027, eran 8.000 millones de dólares. Bueno, voy a dar el dato de Estados Unidos. Estados Unidos este año invertirá o gastará en defensa 830 o 820.000 millones de dólares. Quiere decir que Europa, en el contexto de la defensa militar, si ustedes quieren, no es nada. Viendo todo este orden que se va creando mundial geopolítico y económico, ¿qué papel debería afrontar Europa en los próximos cinco años, ahora que nos enfrentamos o que nos encaramos hacia las elecciones europeas? ¿Cuáles deberían ser los cambios fundamentales que llevaran a Europa a tener un papel más importante o más destacado, después de ver que cada vez tiene una posición económica y geopolítica más complicada? Bueno, desde el punto de vista económico, Europa este año crecerá, digamos, la Unión Europea, por hablar de la Unión Europea, en el entorno de 1.7%, una cosa así, es decir, no llegará al 2% de crecimiento. Estados Unidos está por encima del 3%, China está por encima del 5%. Desde el punto de vista, digamos, de la seguridad, como digo, Europa no tiene una capacidad, la Europa unida, en el hablo de la Unión Europea, no tiene ninguna capacidad de presentar, digamos, no voy a decir batalla, pero digamos que se la entienda como un jugador desde el punto de vista militar, no lo tiene. Y entonces, ¿Europa qué es lo que ha sucedido? Pues, desde la Segunda Guerra Mundial, la seguridad europea estaba en manos de Estados Unidos. En 1949 se crea la OTAN, la OTAN básicamente es Estados Unidos, si Estados Unidos no estuviera en la OTAN, la OTAN pues no sería nada. Y por lo tanto, el problema que tiene Europa es que, en lugar de haber invertido en defensa, pues hemos creado, digamos, un estado de bienestar, una economía del bienestar, que nos ha venido muy bien, pero nos debilita desde el punto de vista de la seguridad. Supongamos que Europa, cosa que no lo creo, pero supongamos que se decidiera a invertir, como la Europa unida, de forma muy potente, en defensa. Esto detraería una gran capacidad para mantener lo que son los servicios sociales. Por lo tanto, habría una, digamos, habría una revolución social en Europa. Luego Europa se encuentra, esté un gobierno, digamos, presidido por la presidenta actual o una comisión europea presidida por la presidenta actual, u otro tipo de contexto, seguiríamos con la misma debilidad, pensando en que Estados Unidos tiene que sacarnos las castañas del pueblo. Solo una cuestión más, Eduardo, ¿el problema es burocracia? ¿El problema es la burocracia? El problema es político, a mi modo de ver. Es decir que, bueno, si me permites, José Antonio, en la cuña publicitaria. Es decir que, en 2022 publiqué un libro que se llama La debacle occidente, y bueno, son 300 y pico páginas en las que hablo de esto. Entonces, yo lo que creo es que el problema de Europa, como digo, es un problema político. El único presidente europeo que presentó, digamos, o que decidió, o que pensó que Europa podía tener un papel desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista energético independiente, fue Charles de Gaulle. Entonces, de ahí nació una cosa que, bueno, hoy en día no se conoce, que era el plan cálculo, el plan cálculo, que pretendía tener una informática europea, digamos, potente. De ahí nacieron, digamos, las centrales nucleares en Francia, es decir, para tener una independencia energética, porque el problema es que Europa no tiene fuentes de energía primaria. Es decir, por eso apostamos por los molinos, o apostamos por la, digamos, la energía solar. Y luego, por otro lado, se pensó también en la defensa, y de ahí está Airbus. Quitando eso, en Europa el problema, como digo, es político, porque nadie se pone de acuerdo. Es decir, cada país europeo, sobre todo los grandes, por así decirlo, busca su propio beneficio. Es decir, que Francia tiene una crisis económica enorme, es decir, tiene una deuda por encima del 100% de su producción interior bruto. Inglaterra o el Reino Unido ya no está aquí, es decir, que con el Brexit se fue. Alemania tiene una crisis política y una crisis económica muy evidente. Y Italia, bueno, pues Italia va a sus asuntos. España es un país menor, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los países de la Unión Europea, que están en el este, les preocupa, sobre todo a Polonia, les preocupa que Rusia se meta en su casa. Entonces, es una suerte de mare magnum, en la que nadie se pone de acuerdo, y por lo tanto, tomar una decisión, o decisiones comunes en Bruselas, pues es hacer un Sudoku que es complicadísimo. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Eduardo, Lier, buen día y buen negocio. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente.